Debes creer. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a esto que es Arte Track. Hoy estaremos creando a partir de este envoltorio que tienen los palillos chinos normalmente, un origami. Que no solo se verá bonito, sino que también nos servirá para poder colocar nuestro palillo cuando no lo estemos ocupando. Como para que no lo estemos batallando, ¿no? ¡Vamos a verlo! Comenzaremos tomando los palillos y colocándolos en un lugar seguro. Lo aplanaremos tantito checando que no hayan duendes. Y lo doblaremos por la mitad a lo largo. Lo desdoblamos y crearemos una punta de esta manera. Llevamos este extremo hasta aquí. Repetiremos los mismos pasos del otro lado. Voltearemos y haremos estos dobleces creando un pequeño acordeón. No se preocupen si al final se quedan cortos con el papel. Replicaremos el proceso en el otro lado. Una vez lo tenemos así, juntaremos ambos extremos creando un pliegue por la mitad. Bajamos esta punta para darle forma a la cabeza. Y desplegaremos las plumas de la cola cuidadosamente, procurando que queden unidas por esta pestaña que sobra de cada lado. Y así nos está quedando la manualidad terminada. Vuelvo a repetirlo. Esto es como para comodidad, para el momento. Esas típicas manualidades que vas a hacer a lo mejor en un restaurante o mientras estás comiendo con algunos amigos o tu familia. Así que esto es como para poder quedar muy bien ahí en el momento. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo próximamente en otro video para ver esto y mucho más aquí en Artetrack. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!